¿Van entrando así? Claro, aquí está. Podemos aprovechar un nuevo show de ustedes, que es la cámara de Christopher. Por acá, y que se vea el compadre acá. Hola, hola, hola. Chao, chao. Hola. No sé, quebramos un eje con ese de ahí así. Sí, sí, sí. ¿De ahí así? Que en verdad en la cámara, el máster, debía haber hecho, sí, a cambio. Sí, ya. Pero bueno. Mira, es como el informativo, así que yo he visto informativos que rompen en este asunto. ¿Por qué se está mirando la cámara? No, eso tiene que ver con el personaje. Listo. Tiene que poner a los personajes primero. ¿Sí? Tú, por acá, tú no vas llegando. Claro, pero tiene que ser más cerrado. Queremos un primer plano, ¿eh? Sí. ¿Sí? Que es el que da la noticia. Que hay sequía, todo. Pero ¿para dónde tú hablaste de las sequías? Para allá, claro. Porque ese plano debíamos haberlo hecho por este lado, ¿sabes? Siempre para un lado. ¿Sí? No, pero es que la mayoría del plano te ha hecho para este lado. Ese lo debíamos haber hecho para ese. Bueno, porque ya se entendió que... Que siempre es más al lado. Nunca para jugar de allá para acá. Siempre hace como un círculo. La mitad, la mitad, la mitad para allá. Una mitad para allá, otra mitad para allá. Sí, ya. Bueno, me interesa mucho lo que... Una mitad para allá, otra mitad para allá. A ver. A ver. A ver. Acción. Entra. 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 Eso. Vamos. Acción. Acción. es que en el norte de nuestro país es el más siquiera pero bueno